Y también ya tenemos al otro lado del teléfono para hablar del tema de la vuelta al cole a la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana. Ella también es portavoz adjunta del partido, Janos Masó. Janos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Janos, ¿podemos hacer balance de cómo ha sido ese primer día de vuelta al cole? Bueno, supongo que habrá habido de todo. Han empezado los más pequeños porque se ha planteado una vuelta escalonada. Pero bueno, creo que la palabra clave es incertidumbre. Incertidumbre de los padres, incertidumbre de los profesores, en general de toda la comunidad educativa. Yo decía al inicio del programa, Janos, que hay algo que le encanta hacer a nuestro gobierno, tanto municipal como autonómico y también, lamentándolo mucho, estatal, que es enfrentar a la población. Hace prácticamente diez días surgía el debate en el mundo de los padres de voy a llevar a mi hijo al colegio, no voy a llevarlo, puedo llevarlo, puedo no llevarlo. Y al final lo que hacían era enfrentar a unos padres con una opinión frente a otros y, sin embargo, ellos se volvían a expulsar y a lavar las manos cuando ellos debían de garantizar ese protocolo y esas medidas para que este debate no existiera. Sí, desde luego lo que está claro es que la responsabilidad es del gobierno autonómico, es de la Consejería de Educación, que tiene el deber de garantizar la seguridad de nuestros hijos. Pues tenía que haber ya desde el principio, es que son seis meses, desde el inicio de la pandemia, en el que se tenían que haber planteado que esto iba a suceder. Es que vamos siempre tarde, mal y nunca. Si se tienen que dar más ayudas a los centros, se busca. Si no hay, se saca de donde sí que hay. Hay que preguntarse si la educación al final es fundamental o no para el gobierno valenciano. En una situación como esta, en una situación en la que es prioritario sobre todo la seguridad, nosotros creemos que hay muchísimo gasto superfluo que se puede redirigir hacia educación para haber dotado a los colegios de más facilidades a la hora de esta vuelta al colegio. Viendo ese protocolo, esas medidas que se han implantado en todos los centros de educación pública concertada y privada y conociendo que hay centros concertados y la mayoría de los privados que han aumentado esas medidas, una vez más, Llanos, este gobierno vuelve a colocar a diferentes categorías a los ciudadanos. Sí, eso está claro. La mayoría de los colegios privados y de los colegios concertados han tomado sus propias medidas, se han preocupado de la seguridad de sus alumnos y, por ende, de sus familias. Y, sin embargo, la consellería, como os digo, siempre ha ido poniendo parches, está actuando tarde, mal y nunca. El último escrito sobre las últimas medidas fue la semana pasada, el 31 de agosto, si no recuerdo mal. Entonces, hay muchas preguntas que todavía están en el aire. Hay muchas preguntas como que qué va a pasar cuando un profesor, cuando esté contagiado, ya lo sabemos, se le sustituirá, se irá a casa y se le sustituirá. Pero qué pasará cuando ese profesor no está contagiado, pero tiene que guardar cuarentena porque ha estado en contacto con un positivo, fuera o dentro del centro escolar, es igual. ¿Qué pasará en ese momento? Si a ese profesor no se le va a sustituir, como parece que ha dicho el conseller, ¿qué vamos a hacer con esos 20 alumnos que están con este profesor? No nos ha dicho con cuántos contagios va a cerrar un aula o va a cerrar un colegio. ¿Va a hacer recaer la responsabilidad en los profesores? Los profesores no están para eso, están para otras cosas y, sin embargo, el responsable COVID del centro será una persona del centro escolar. Nosotros no creemos que sean los profesores ni las familias los que tienen que ser responsables de la seguridad. Lo mismo que se les va a hacer, firmar una declaración de que sus hijos no van a ir al centro si tienen síntomas o si tienen fiebre. Vamos a ver, los padres son bastante sensatos como para hacer eso. Tienen la patria potestad de sus hijos y los padres normalmente, la inmensa mayoría, miran por el bienestar de sus hijos. Quien tiene que mirar por la seguridad una vez que sus hijos pasan de la puerta del centro hacia adentro es la consellería. Y estamos viendo, como digo, incertidumbre, estamos viendo mala planificación. Yo le he preguntado muchas veces al conseller con qué datos ha hecho este protocolo, con los que tenían junio, con los que tenían julio, con los que tenemos ahora a primeros de septiembre. Esto es todo un cúmulo de despropósitos. Incertidumbre ya no es en el presente, pero tampoco hay un plan B. Es decir, todos confiemos y estamos cruzando los dedos y haciendo lo que está en nuestra mano para que no se produzca el cierre de centros educativos. Pero es que si se produjese, no hay una alternativa, no hay un protocolo, no hay un plan B que vaya a continuar y vaya a garantizar la educación de nuestros hijos. No, yo antes del verano, en una comparecencia del conseller aquí en las Cortes, le pregunté si había plan B, plan C, y me dijo que no, que no había ni plan B ni plan C, así, conforme lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar si hay que cerrar un centro escolar? Y ya no un centro escolar, una sola clase. Para nosotros cada niño es importante y tenemos un problema muy serio a nivel sanitario, pero tenemos también un problema muy serio desde el punto de vista educativo. ¿Qué va a pasar con los currículos de esos niños? ¿Van a ser nuestros niños perjudicados respecto a otros? El conseller dijo en alguna ocasión que este año teníamos que ser conscientes de que no se iba a dar todo el currículum que correspondía al año lectivo. Si a eso sumamos que el retraso que llevan con los currículum del año anterior, ¿en qué situación educativa van a quedar nuestros hijos? No quiero parecer frívola porque está claro que lo más importante ahora mismo es el punto de vista sanitario y la seguridad sanitaria de nuestros niños, pero no hay que perder de vista también el tema educativo porque los años que pasan para esos niños van a ser que recuperar y son importantes. Y esos niños van a tener, queramos o no, que competir con otros niños en los que sí, a lo mejor se han tomado las medidas adecuadas, sí están dando el currículum que corresponde y eso se acentúa sobre todo, bueno, en las primeras etapas, cuando los niños a lo mejor van a pasar a primaria con un déficit importante, que a lo mejor pueden ir recuperando a lo largo de la primaria, pero a lo mejor no. Pero sobre todo cuando los niños están ya en los últimos ciclos de ESO y bachiller. Por el sistema que tenemos en España, nuestros chavales con un déficit educativo importante van a tener que competir por una plaza universitaria con alumnos de otras comunidades autónomas que a lo mejor no lo tienen. Volvemos otra vez a las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, a hacer alumnos de primera y alumnos de segunda. Antes tú hablabas de eso en el punto de vista sanitario, comparando las medidas que se habían podido tomar en colegios públicos y concertados y las que se han tomado en los privados, pero es que eso lo vamos a extender a nivel nacional. Nuestros niños van a estar en igualdad de condiciones que los niños de otras comunidades autónomas. Pero es que esas medidas extraordinarias, según nos estaba comentando Alejandro Monzonis, que es el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, las ha sufragado cada centro educativo. Es decir, al final la sensación que da es que falta dinero. Yo sé y me consta, Janos, que su partido no aprobó ese pacto de reconstrucción. Pero ese pacto se aprobó hace un mes y no ha aparecido en ninguna medida. No, no, no. Como te decía al principio, si no hay dinero, se busca donde hay, porque sí que hay. Ese pacto de reconstrucción nosotros no lo firmamos por muchos motivos, pero uno de ellos es porque no hagaba datos concretos, no había medidas concretas, no había partidas presupuestarias concretas para solucionar el tema sanitario, el tema económico y el tema social que tenemos en la comunidad valenciana. Como te decía al principio, dinero se puede sacar de donde haya porque estamos en una situación crítica. Así a bote pronto la Consejería de Educación, si no tiene dinero para adecuar los centros escolares, como sí están haciendo los propietarios de centros privados y concertados, que los busque porque sí que hay, que busque los más de 50 millones que nos cuesta la televisión autonómica, que busque los millones que se llevan las entidades pancatalanistas, que encima son las que se encargan de adoctrinar a nuestros hijos en los centros escolares. Si se quiere, hay dinero. Y que después ya nos hay un presupuesto muy elevado, por ejemplo, en universidades, y los universitarios aún están esperando que también les marquen las pautas para iniciar el curso. Sí, aquí nos ha pasado a nivel autonómico lo mismo que a nivel nacional. La Consejería de Universidades está desaparecida. No hemos sabido absolutamente nada de ella, porque aún el Conseller de Educación, el señor Manzá, ha hecho un par de rodas de prensa, ha sacado algún protocolo, pero la Consejería de Universidades está totalmente desaparecida. Y nuestros alumnos, a escasos días de inicio del curso escolar, no tienen ni idea de qué va a pasar con ellos. Además, es que incluso las pocas ideas que se les han ocurrido rozan hasta el ridículo. Los alumnos no podrán permanecer en las zonas comunes de la universidad ni podrán transitar por los pasillos. Como decía el otro día, ya a modo de broma, mi compañero que lleva el tema de universidades, ¿qué pasa? ¿Que cuando acaben las clases tienen que saltar por la ventana? Es que hemos llegado hasta ese ridículo. Entonces, en las universidades nos está pasando lo mismo que en los centros escolares. Los alumnos están con incertidumbre, sin saber qué va a pasar. Si vemos, Janos, que hace un mes se aprobó ese pacto de la reconstrucción y vemos que ese dinero no se ha utilizado para reforzar la atención en los colegios, que no se les realiza PCRs a los profesores, que no se han contratado a esos enfermeros de colegios que muchos colectivos han demandado para garantizar la seguridad de los alumnos, si no se les hace test masivos a la población, tampoco va a resolver el problema de los MIR ni la atención primaria. ¿Dónde está nuestro dinero? Pues esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Mira, ahora el tema que has comentado de los test a los profesores, en una comunidad autónoma han hecho test a todos los profesores que se van a incorporar en esta semana a los centros educativos y, oye, que les han salido 2.000 positivos. Que puede ser que sean falsos positivos o no, pero hay 2.000. Antes de empezar el curso escolar, antes de que esos profesores se incorporen a los centros escolares, no sería conveniente hacer esos test. Nos decía el otro día la consellera y la portavoz del Grupo Socialista que no valen para nada porque hoy puedes estar sano pero haberlo cogido mañana. Vale, pero en un primer momento, cuando tú te vas a reincorporar al centro educativo, vamos a empezar ya esa reincorporación bien, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer acopio de test, vamos a hacer test al personal docente, vamos a ver de qué forma vamos a hacer test a los alumnos de un aula en el momento en que surjan los primeros síntomas de uno de los alumnos. Pero bueno, es que esto es todo igual. Ya, pero vemos, por ejemplo, como hablaba antes de lo de las comunidades autónomas, a mí como valenciana ya nos me da rabia ver como otras comunidades autónomas sí que realizan esos test masivos, incluso se les dota al personal docente y también a los niños de mascarillas, independientemente del centro educativo que vayan, y vemos que la comunidad valenciana está en el vagón de cola a la hora de hacer pruebas PCR. Sí, bueno, pero es que la explicación que nos dio el otro día la consellera de Sanidad fue subrealista. O sea, llevamos retraso en pruebas PCR por culpa del presidente Trump. Esa fue la respuesta subrealista que tuvimos que oír en el pleno de la Diputación Permanente de boca de la consellera de Sanidad. Y así todo, y así todo. Entonces, está claro que sí, que estamos en desigualdad frente a otros españoles, en el tema de equipamiento, en el tema de test, en el tema de organización educativa. Entonces, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, alguien tiene que tomarse en serio la salud y la educación de nuestros hijos. No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de dos cosas que son fundamentales. Una es la seguridad, la salud, incluso en algunos casos la vida, otra es la educación y el futuro de nuestros hijos. Es que es fundamental y estamos en unas manos que verdaderamente da miedo. Y que al final esa incertidumbre es normal que genere el desasosiego y que genere el miedo en los padres porque no dejamos de entregar al colegio lo que más queremos. Es decir, todo el mundo daría su vida por sus hijos. Entonces, evidentemente que si debemos exigir, yo creo que cuando se habla de los hijos es cuando hay que exigir más, ¿no? Sí, está claro que cuando uno, como madre, yo en mi caso, pues cuando mis niños eran pequeños, los llevabas al colegio, dejabas algo, dejabas allí parte de tu vida. Es que es así. Y claro, imagínate la situación cuando la situación era normal, hace 20 años, que tú dejabas allí parte de tu vida cuando dejabas a los niños. Imagínate ahora una madre o un padre con los niños pequeñitos que los tiene que dejar en el colegio sin saber si cuando los recoja a las 5 de la tarde, pues se van a llevar a los niños contagiados a casa. Luego, esos niños van a convivir con sus abuelitos, van a convivir con personal de riesgo en su familia. No sé, creo que esto es demasiado serio para que esté en las manos de quien está. Pues totalmente de acuerdo, Llanos, porque al final estábamos hablando de dónde va ese dinero. A mí me consta que los 330 altos cargos son intocables, que no han renunciado ni a uno de sus privilegios durante toda esta pandemia, mientras muchos valencianos sí que sufrían paro, sufríamos los ERTEs y también esa campaña turística desastrosa. A ellos no se les ha tocado nada. Ellos como si vivieran en un mundo paralelo de esta pandemia, ¿no? Sí, no, es que desde el principio de esta legislatura hemos visto que se aumentaban las consellerías, que se aumentaban los altos cargos, que se aumentaban las vicepresidencias, todo pues para contentar a los tres socios del Botánico, porque el señor Puig no le daban los números para gobernar solos y tenía que, de alguna manera, a compromiso y a Unidas Podemos, pues compensarles para poder seguir gobernando cuatro años más en la comunidad valenciana. Y digo gobernando, bueno, pues por no decir otra cosa, pero como bien dices, los altos cargos han aumentado y las subvenciones improductivas siguen aumentando. Está claro que en una situación normal, desde luego, pero en esta muchísimo más. Las únicas subvenciones que se deberían de mantener en esta situación son las que tengan un marcado carácter social. Las otras son totalmente prescindibles. Totalmente de acuerdo. Ya nos un auténtico placer tenerle con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por participar en nuestro primer programa. Un saludo. Gracias, hasta luego. Ahí estaba, ya nos masó, portavoz del grupo parlamentario Vox y también portavoz de Educación de Vox.